La blanca nieve del poco, para que pruebes la nieve, la blanca nieve del poco, yo sé qué te va a pasar, lo que le pasa a tu hijo, lo que le pasa a tu pollito, yo sé qué te va a pasar, el hierro de nieve en pico, se te va a cotovear. La blanca nieve del poco, siempre me pongo a gozar, encima de la montaña, cuando digo, quiero bailar la salsa. La blanca nieve del poco, siempre me pongo a gozar, esa herida rupe, yo lo bailo como quiera. ¡A pasar! ¡A pasar! ¡A pasar! ¡A pasar! ¡A pasar!